A ver, ¿qué piensas tú como venezolano que estás en Venezuela o en el extranjero como es mi caso? ¿Tú estás de acuerdo, estarías de acuerdo con una intervención directa o indirecta de los Estados Unidos de América en Venezuela? Digamos, una intervención de estas que los Estados Unidos llaman para liberar o a favor de la democracia, ¿no? O estas humanitarias que tanto le gustan los Estados Unidos. ¿Tú crees que sería una solución o digamos que ha llegado ya a este punto de desesperación ante la situación de Venezuela que te plantearías como una opción válida el hecho de que los Estados Unidos ayuden a derrocar el gobierno de Maduro? ¿Te parece bien? ¿Te parece una buena idea? De ser así, tú serías uno de estos que estarías agradecidos a los Estados Unidos por haber liberado, digamos que tiene éxito el golpe de Estado. Es un golpe de Estado, ¿no? Obviamente. Y en ese golpe de Estado no es que vayan a intervenir los marines directamente. Así no funciona Estados Unidos. Generalmente, bueno, a no ser que sea realmente en sitios muy, muy concretos. En general, son fuerzas coordinadas con elementos nacionales y en los cuales, pues, la, digamos, la inteligencia y infraestructura militar y demás técnica la ofrece los Estados Unidos y el trabajo de campo lo hacen, pues, los militares venezolanos. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo con esto? ¿Tú crees que irías a la calle, por ejemplo, si vives en Venezuela? Digamos que vive en el centro. La mayoría de los que están en contra de Maduro creo que no vive en esta zona. Pero digamos que vive en el centro de Caracas y irías ahí por la avenida Vicente Lecuna con una bandera de los Estados Unidos y una bandera de Venezuela, agradeciendo a los Estados Unidos por la ayuda y por habernos liberado de este infame dictador, presidente, dictador que tenemos en Venezuela. No sé también si lo ves igual en el extranjero. Los que estamos en el extranjero, yo te digo, yo que tengo muchísimos años fuera, yo a mí me molesta bastante, te lo digo sinceramente, me molesta bastante cuando en estos países, por ejemplo, europeos, europeos, se critica, lógicamente lo entiendo, al régimen de Maduro, pero lo hacen de una manera prepotente, algo así como aquello que nosotros podemos ayudar a los venezolanos que son incapaces de ayudarse a sí mismos y entonces pues con las políticas que hagamos en nuestro Congreso, como hacen los españoles, no diciendo vamos ahora a no reconocer a Maduro y reconocemos pues a la nueva versión ahora que tienen en la oposición. Antes era Guaidó, ahora se llama este señor que ni me acuerdo de su nombre. Bueno, pues de este tipo. Y resulta que, bueno, entonces yo realmente me siento un poco así como bastante, no sé, como insultado. Yo qué sabes que tengo un orgullo venezolano de eso a la antigua, ¿no? Donde a mí no me van a venir a decirme los europeos ni los yanquis qué es lo que tenemos que hacer y menos pedirle ayuda ni andar con lloriqueos. A mí realmente es que me molesta. Yo entiendo que quizás tienes que tragarse uno el ego, ¿no? Y reconocer que, bueno, esta es la única manera de solucionar ese problema que tenemos que parece que no sabemos solucionar en Venezuela. Pero de verdad te digo que cuando yo estoy, por ejemplo, camino por una calle de Madrid o ahí, ah, los sitios donde yo estoy, yo estoy en Finlandia, pero voy a Madrid o voy a Barcelona o a veces a Italia o aquí. Y entonces la gente se trata así como con lástima, pobrecito, oye, ¿qué podemos hacer por ti? No sé qué. Y eso quizás es un poco de hipocresía, pero sobre todo a nivel oficial y sobre todo esta gente que parece que cree que ellos van a poder solucionar nuestro problema, cuando en realidad los europeos son una cuerda de inútiles, incapazes de resolver ni sus propios problemas. En como mucho, quien podría ayudar sería Estados Unidos. Pero aún así, yo me sentiría como un país de tercer mundo. Quizás Venezuela lo es, ¿qué le vamos a hacer? Pero muy tercermundista que viniera, ¿no? Los Estados Unidos, ahí el Biden o el Trump o la payasa nueva que tengan en el presidente. Y entonces nos vengan a, nosotros le tenemos que agradecerles nuestra libertad. Y eso no sé, yo realmente, es que no me cuadra el asunto. No estoy, no estoy muy de acuerdo. Esa es la verdad. Pero no sé, no sé cómo tú lo ves. Yo en eso digamos que estoy abierto a las opiniones que ustedes tengan. Ya insisto, quizás hay que tragarse el orgullo y aguantar todas estas pistoladas que tenemos que escuchar desde fuera. Pero bueno, ya me dirás, muchas gracias. Y ya sabes, aquí estamos en la taberna de Miguel que está en Finlandia, en tu taberna. Adiós.